para calibración de registro de nuestras impresiones muchas veces se ve el color como si fuera en tercera dimensión o corrida los colores o como si se repitiera la imagen vamos a darle user function vamos donde dice general admin teclamos contraseña del 1 al 6 vamos a aceptar vamos a general y aquí donde dice registro que hay dos A's le damos en registro y le damos definir registro le damos en sí esto ya va a tardar ahí unos segundos mientras hace la calibración y listo ya que había calibrado nuestro registro y listo ya que había calibrado nuestro registro